En un llamado a misa es en lo que se han convertido los cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los cuerpos policíacos porque no se ha logrado sensibilizar y mucho menos erradicar las viejas prácticas de la tortura y detenciones arbitrarias en tamaulipas los abusos no han desaparecido olivia lemus titular de la comisión de derechos humanos en el estado dijo que las violaciones continúan sobre todo en las filas de la policía estatal acreditable por lo que han emitido una serie de recomendaciones que por cierto han sido como gritos en el desierto porque sólo es eso una recomendación a portarse bien habrá que reconocer que se han hecho esfuerzos porque los policías cambian su actitud y actuación sin embargo la serie de mecanismos que se han implementado no han dado los resultados deseados y quizás se deba a que tampoco ha habido acciones concretas en contra de quienes han abusado del poder que ostentan y tal vez esto se deba a que las denuncias en contra de elementos policíacos no han pasado del escritorio de la comisión de derechos humanos y las investigaciones que corresponderían a la autoridad estatal quizás sólo han quedado en el área de la comisión de honor y justicia en pocas palabras no hay un castigo de carácter penal o disciplinario de la autoridad jerárquica del policía lo que obviamente no desalienta este tipo de violaciones así que hablar de una capacitación más para erradicar la tortura y las detenciones arbitrarias es solamente una buena intención de olivia lemus pues queda claro que se requiere de acciones concretas está usted informado